Piezas del artista conceptual Gabriel Orozco, que fueron intervenidas como parte de su proyecto Oroxo, que se exhibe en la Galería Karimansuto, fueron adquiridas por galerías de Europa, Estados Unidos, coleccionistas privados y un museo público de México, afirmó el promotor cultural Raúl Zorrilla. El director de la Galería Karimansuto explicó que lo sorprendente ha sido la cantidad de visitantes que ha tenido la instalación que está ambientada como tienda de conveniencia. Creo que cerraremos más o menos con 10.000 visitantes a los 30 días de la exposición. Es un promedio diario altísimo. Hubo días de más de 1.000 visitantes, como ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Entonces creo que eso es un éxito por sí mismo, el hecho de que haya tanto interés, que tanta gente venga y lo visite, pues para nosotros nos da una enorme satisfacción. Raúl Zorrilla señaló que aunque no se tiene un número exacto de las obras vendidas, aproximadamente la cantidad asciende a unas 600 piezas. La conclusión que yo sacaría más importante es que es un ejemplo de cuando hay conjunción de voluntades, se pueden lograr proyectos importantes como este. Oxo prestó todas las facilidades para que sucediera. El artista produjo y presentó su proyecto. Nosotros lo tomamos tal y como él lo planteó, con todos los riesgos que esto implicaba. Y creo que es un buen ejemplo de lo que una galería puede hacer. Con información de Susana Cerezo y Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez. Notimex